Hoy vamos a continuar con los legados de la increíble y fantástica tierra de Etiopía, el café y el origen del Nilo. La vez pasada estábamos viendo del otro lado, del África en el oriente, en el cuerno del África, Etiopía, y estábamos viendo el reino de Aksum, la dinastía de Aksum, la del león de Judá, y estábamos viendo las historias de este pueblo al que los griegos llamaban Etiopes, que era gente de las caras quemadas por el sol, era la manera como los llamaban, y resulta que Etiopía es excepcional, porque en realidad es una mezcla de muchos pueblos, porque la vez pasada estábamos viendo cómo tenían un origen semita, y cómo tuvieron muy buenas relaciones con ellos, más o menos a partir del año 900, tuvieron gobernantes judíos, y de uno de ellos, descendientes del rey Salomón y de la reina de Saba, viene toda la dinastía del reino de Aksum, que se va a prolongar hasta 1974, año en que fue destronado Haile Selassie, el león de Judá, la figura icónica de todo el movimiento rastafarianista, y habíamos visto la figura de Bob Marley en torno al ícono de Haile Selassie, y el origen de los rastas a partir de esta herencia espiritual que viene del mundo de Etiopía, también habíamos visto que los etiopes desde el año 330, 380, se volvieron cristianos desde el 330, muy al principio, y cuando más adelante llegaron todas las invasiones islámicas, ellos se mantuvieron cristianos, siguieron siéndolo como un baluarte del cristianismo, se les decía Adis Abeba, el Abeba se decía la gente mezclada, porque esto es una mezcla de pueblos semitas y de pueblos africanos, y los portugueses llamaron Abyssinia a este territorio, ambos nombres significan lo mismo, los árabes lo van a llamar de esa manera, y estábamos viendo como aquí hay otro legado importante de civilización, y como a partir de esto se crea un sentido de orgullo histórico, porque Etiopía va a ser el único reino que va a lograr mantenerse por fuera del comercio de esclavos, de los europeos, cuando esto suceda, y eso le va a dar una altura y una dignidad histórica, que es la razón por la cual los rastas se sienten identificados espiritualmente con este reino altivo, que hasta 1974 estuvo en el poder de una larga dinastía de ese reino mezcla de los pueblos kushí, que estuvieron antes los kush, y ahora los de Akshum, que es esta dinastía etíope. Estábamos viendo todo eso, y estábamos viendo, desde nuestro punto de vista, un legado que para nosotros es absolutamente definitivo, y es absolutamente importante. Habíamos contado la historia del pastor de cabras, poeta, calif, que veía como las cabras se enloquecían, y que después de ver que ellas comían unos granos, que las valvían locas, y que hacían que saltaran y cantaran, y estuvieran de todo eufóricas, y que no tuvieran ningún tipo de cansancio, se atrevió a probarla, y él mismo entró en un estado de euforia maravilloso, estaba inspirado, los versos le salían, porque además era poeta y era flautista, de eso le salían, mejor dicho, todo estaba a flor de piel, le parecía que nunca más iba a tener mal humor, le parecía que nunca más iba a tener cansancio, y fue y le contó a su padre lo que había descubierto con esa semilla, y acababan de descubrir el café, el café viene de Abyssinia. El tiempo exacto es muy difícil de definir, pero la leyenda cuenta la historia de Calef, y al entrar el café, los etíopes empiezan a beberlo, y empiezan a beberlo habitualmente, cuando ya va pasando por el lado de los árabes, y los árabes empiezan a hacer cafeterías, y los sultanes van a adoptar el café como una bebida importante, y el café empieza a extenderse por todo el mundo árabe, y más adelante, cuando los árabes vayan a quedar bajo el dominio del imperio turco otomano, los turcos van a adoptar la bebida del café, y la van a convertir también en una bebida absolutamente predilecta para ellos, y los turcos, en un momento dado, se van a enfrentar con los austríacos, mucho tiempo, fueron como 600 años de guerras, en una de esas, cuando ya estaban a las puertas de Viena, en ese momento, les tocó emprender una retirada súbita, al emprender una retirada súbita, en ese instante, dejaron un cargamento grandísimo de café, que llevaban para sus tropas, entonces los vieneses, que no tenían ninguna idea que era eso, lo iban a quemar, pensando que era comida, alimento para camellos, y un polaco, que había peleado, en el imperio otomano contra los turcos, dijo, no, 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 ¿cómo van a quemar eso? ¿qué les pasa? Venga, présteme, yo, yo sí sé qué hacer con eso, y entonces el hombre lo hace tostado y colado, ¿sí? Y eso se vuelve, todos los vieneses quedan maravillados, y se vuelve el café vienés, y Viena se va a volver, eso es en 1600 y pico, famosa por sus cafés, y más adelante, esta bebida, va a llegar a Francia, y en Francia se van a armar las cafeterías, y en las cafeterías, las conspiraciones, y las conspiraciones van a ser el lugar donde van a gestarse todo lo que va a ser la revolución francesa, además el café solucionaba un problema muy grave en Europa, la bebida, la gente bebía alcohol como endemoniada todavía, pero en esa época se caían por las calles, y el café era una alternativa donde usted podía conversar, estar lúcido, no caerse, y fluía, y entonces va a ser una cosa bien importante, después el café va a llegar a Inglaterra, y lo van a llamar las universidades de peniques, porque usted se sentaba en esas cafeterías, y por un penique podía aprender cualquier cosa, porque los cafés se vuelven clubes de discusión, y se vuelven, siempre está asociado al debate, al conocimiento, al intercambio de las ideas, a la velada maravillosa, en el caso de los turcos, los derviches se encontraban en el café, un gran aliado, para las oraciones nocturnas, de la gran danza circular, en el caso de los cafés vieneses, era un círculo social, que se desarrollaba alrededor de la bebida, en el caso de los franceses, un círculo conspirativo, en el caso de los ingleses, una universidad de intercambio de conocimientos, el café va a llegar a América por el Brasil, y cuando llegue el café al Brasil, va a ser una tragedia, una tragedia muy grande, porque la llegada del café al Brasil, va a prolongar 80 años más la esclavitud, Brasil será uno de los últimos países, y no el último, en abolir el comercio de esclavos, 80 años después de que el mundo los había abolido, porque para los grandes sembradíos de café, en el mundo que se llamaría el de café con leche, que sería el mundo de Minas Gerais, se seguiría requiriendo mucha gente esclavizada, y fueron más de 6 millones de personas las que fueron llevadas esclavizadas al Brasil, así que el café allá está teñida de un toque de tragedia muy grande, porque por eso, ya el azúcar de suyo, había generado toda la tristeza del comercio de esclavos, pero ahora el café la prolongaba, cuando ya en el resto del planeta, eso ya se había abolido, y Brasil todavía lo tenía, por la vía de Brasil, el café va a llegar a Colombia, y al llegar a Colombia, nos va a definir como Estado Nacional, y uno de los puntos más importantes de nuestra identidad histórica, se llama el eje cafetero, y la razón por la cual nos conocen en el mundo, la buena, la chévere, y la maravillosa, es por el café, y en todos los rincones de la tierra, está Juan Valdés, identificándonos también a nosotros, digamos, se volvió un ícono, a través del cual nosotros nos identificamos, y aquí, ¿cómo era? que cuando a usted, para decir que alguien es miserable, y que no, no le da nada, dice, no me dio ni un tinto, pues si a usted no le dan ni un tinto, es que ahí no le estaban dando, era nada definitivamente, y cualquier cosa que usted necesite, conversar con alguien, de cualquier naturaleza, requiere que se tomen un tinto, para poderla hablar, entonces, el café es absolutamente indispensable, para todo acto de socialización, en este país, en cualquiera de los rincones, de un lado al otro, y el café va a llegar a Centroamérica, y cuando llegue el café a Centroamérica, es cuando Juan Luis Guerra, va a desear que llueva del cielo. El café recorre todas las latitudes, en Estados Unidos, estuvo muy involucrado también, porque precisamente, uno de los gestos más importantes, de la descolonización, fue el boicot al té, porque el monopolio del té, era el monopolio de los ingleses, y entonces lo que hicieron, fue arrojar a los puertos, los cargamentos de té, y en lugar de té, tomaban café. Entonces, este café, que nos atraviesa, de un extremo a otro, que define nuestra identidad histórica, que sella nuestros pactos, nuestras conversaciones, nuestros negocios, nuestras intimidades, nuestros acercamientos, acercamientos, viene de Abyssinia, Etiopía, y es uno de los aportes fundamentales, que este antiguo reino de Aksum, cristiano de sus orígenes, de la leyenda del Preste Juan, de la leyenda del rey Salomón, y la reina de Saba, del origen de los rastafarianos, de las historias del león de Judá, del origen de todo lo que va a ser, este orgullo etíope, nos produce, y nos trae. Hoy por hoy, está en todas partes, hoy por hoy, lo producen los vietnamitas, y en África, uno de los grandes productores de café, también muy, muy importante, es Kenia. ¡Suscríbete al canal! Kenia, también rivaliza con nosotros, en cuanto a la delicia, de su café, de su aroma, y se dan la garra, pues cuando lo ven a uno, con el café de ellos, que también es un café, absolutamente maravilloso, y que está allá también, desde hace mucho tiempo, porque ellos están en la misma zona, del África Oriental, y lo tienen también, desde hace muchísimo tiempo, entonces, este aporte, tan importante, a la cultura nuestra, y a la cultura universal, es etíope, es abicinio, y viene de esta historia de Calef, y su cuento con las cabras, y de los pajeros en el monte, que contaba Palmieri, con Ismael Quintana, en lo que estábamos abriendo. Otra de las razones, por las cuales Etiopía, es muy importante, aparte de los rastros, aparte del rey Salomón, aparte del café, aparte de, toda su estirpe judaica, que es tan importante, porque son pueblos semitas, mezclados con pueblos africanos, Addis Abeba se llama, se dice que es, también la tierra, de los pueblos mezclados, porque, porque son, son muchos pueblos, los que están habitando allá, de muy diferentes etnias. Otra de las razones, por las cuales Etiopía, es importante, aparte de su riqueza cultural, de su iconografía religiosa, cristiana, y judaica, y rastafariana, es por el agua. En Etiopía, nace el Nilo azul, y el Nilo, es un complejo, que tiene el Nilo blanco, y el Nilo azul. Así que, el agua de la región, en un punto, donde las sequías, son muy grandes, que es ese tema, del norte del África, porque es que, todo alrededor es seco, Yemen es seco, Yemen es desierto, si, Somalia es seco, Sudán, en la parte norte, es seca, pero, Etiopía, es donde tiene, la fuente del Nilo, una de las fuentes del Nilo, el Nilo blanco, y el Nilo azul, se van a encontrar, en una ciudad, que se fundaría por eso, que la va a fundar, Mehmet Ali, en tiempos, de la modernización, de Egipto, en el siglo XIX, que se llamaría, Hartum, o Cartum también, esa ciudad, es allá donde se encuentran, los dos, los dos grandes, brazos del Nilo, entonces, el Nilo, en tanto agua, en tanto fuente de vida, en tanto fuente de riqueza, va a determinar, mucho también, la historia, tanto de Egipto, como la de Etiopía, la de Egipto, la define, absolutamente, o sea, no hay ningún cuestionamiento, que Egipto existe, por el Nilo, entonces, como el Nilo, es tan importante, y definitivamente, es la fuente de vida, del África Oriental, toda una leyenda, una de las más importantes, una de las aventuras, más increíbles, que se va a tejer, en la historia, es la que tiene que ver, con el descubrimiento, del nacimiento del Nilo, desde las épocas, más antiguas, desde los tiempos, de los griegos, y los romanos, en tiempos, de los romanos, cuando alguien, decía que, que se estaba buscando, un imposible, era que estaba buscando, el nacimiento del Nilo, mira aquel, era como buscar, pis, pis, o sea, a ver, porque no, nadie sabía, donde nacía el Nilo, Ptolomeo, en tiempos, de la dinastía, griega, en Egipto, dijo, que el Nilo, nacía, en las montañas, de la luna, y eso quedó, como una metáfora, quedó, como un fallo, oscuro, del oráculo, se acuerda, que el oráculo griego, era una cosa seria, de cifrar, porque te hablaba, en un mensaje, cifradísimo, quedó, como un mensaje, críptico, que quiere decir, que nace, en las montañas, de la luna, con este, vago, indicio, empieza, una de las correrías, más importantes, que va a definir, todo el futuro, del siglo XIX, donde queda el Nilo, entonces, lo primero, que van a buscar, lo primero, primero, es el origen, del Nilo azul, entonces, en 1768, ya, mucho tiempo, después, del origen, de este linaje, que todavía está allá, James Bruce, un escocés, los escoceses, hicieron muchas cosas, y luego, los ingleses, se llevaron los créditos, uno de los, un escocés, James Bruce, se dio, a la tarea, de buscar, el Nilo azul, en Abyssinia, y después, de unas aventuras, absolutamente increíbles, en 1770, llega a las cataratas, y al lago Tana, y asciende, por la fuente principal, del Nilo azul, y todo, a lo largo, de toda su vida, él va a estar diciendo, que él descubrió, el nacimiento del Nilo, y cuando regresa, a Cartún, dice, que él descubrió, el nacimiento del Nilo, pero ahorita, que en Cartún, se va a encontrar, con el Nilo blanco, y el Nilo blanco, es mucho más largo, o sea, el Nilo azul, que nace en Abyssinia, en Etiopía, es un pedazo, pero el grandote, 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 el que se pierde, en el tiempo, ese es el Nilo blanco, entonces, empieza, o sea, ya sabemos del Nilo azul, en 1770, ¿sí? Pero, o sea, ya saben los europeos, porque, pues por supuesto, que los etíopes, y toda esta gente, ha vivido a sus orillas, desde siempre, después, empieza, la búsqueda, del origen, del Nilo blanco, y la búsqueda, del origen, del Nilo blanco, es la que va, a, protagonizar, una de las historias, más disparatadas, terribles, aventureras, dramáticas, llenas de pasiones, que puede existir, que es efectivamente, la búsqueda, del nacimiento del Nilo, entonces, se hablaba, de unos misioneros, que, habían encontrado, yendo a, yendo a cristianizar, en el futuro, en el siglo XIX, van a cristianizar, digamos, a rebautizar, porque esta gente, ya es cristiana, pero van a cristianizar, una zona, y van a encontrar, efectivamente, unas montañas nevadas, y ellos estaban, todos vestidos de negro, como chulos, con unas sombrillas, se veían chistosísimos, el calor tan tenaz, ya estaban, estaban a la altura de Kenia, y en esas, de lo que hoy es Kenia, y en esas montañas nevadas, ellos vieron, que, que parecían como manteles, ¿no? eran, eran unas nieves, que estaban por encima, ahí van a ver, las montañas de Robert Sauri, y van a ver el Climanyaro, pero como, la visión, que en ese momento, se tiene en Europa, de África, es de una planicia ardiente, carente de montañas altas, pues eso parece, que hubieran alucinado, y nadie les cree, que ahí vienen unas montañas, sin embargo, ante la sospecha, y para confirmar, semejante hipótesis, van a designar, la sociedad geográfica inglesa, que en ese momento, era, quien decía, que era que, y quien era quien, va a designar, un personaje del siglo XIX, uno de los personajes, más fantásticos del mundo, porque antes de eso, había habido un suizo, Buchart, que había estado, buscando el nacimiento del Nilo, y que había descubierto a Busimbel, y que había sido, uno de los primeros hombres blancos, en ir a la Meca, y que había traducido, también, había traducido al árabe, la literatura inglesa, que era, Buchart era el primero, pero Burton, Richard Burton, va a ser nombrado, por la sociedad geográfica, como el jefe de la expedición, que va a verificar, el nacimiento del Nilo, este era un personaje, que hablaba 20 lenguas, este personaje, era un espía, del servicio secreto, este personaje, entraba a la Meca, entraba a las ciudades sagradas, porque sabía disfrazarse, sabía mimetizarse, este personaje, tradujo el Aranga Aranga, los libros del placer, el Kamasutra, del Hindi, directamente, y también tradujo, el Ichin, y también tradujo, muchos libros, los va a traducir, va a haber traducciones, de Burton, que van a ser, muy importantes, los libros del jardín perfumado, los libros eróticos, los traducía a él, y tenía una esposa, que lo adoró, toda la vida lo adoró, y cuando él murió, a los 80 años, ella lo va a enterrar, en una carpa beduina, a las afueras de Londres, porque sabía, que él era un aventurero, de oriente, desfasado de época, en el tiempo victoriano, del siglo XIX, este hombre, va a buscar, el origen del Nilo, con otro personaje, que se llamaba Spex, y los dos, van a buscar, esa quimera, que se llama, las montañas de la luna, y después de una cantidad, de travesías, llenas de penúrias, de dolores de oído, de malaria, de desintería, de todas las enfermedades, que fueron adquiriendo, en la ruta, en el camino, porque, usted diría, la más fácil, es navegarlo, ¿cierto? Eso lo intentó, Meg Metalli, en el siglo XIX, pero es que esto, no es navegable, sino hasta la primera catarata, de ahí para adelante, empiezan los rápidos, o sea, se baja por Egipto, y hay un momento, en que empieza una catarata, eso ya es la zona de Nubia, y Nubia, ya es una zona profundamente africana, es un punto, donde se encuentran los dos, el mundo que viene, con toda la influencia árabe, o faraónica, en el pasado, y el mundo que viene de Nubia, lo que llamaban, el señor del alto, y bajo Nilo, entonces, donde empiezan las cataratas, eso no se puede seguir navegando, por eso es que, hay que buscarle, la comba al palo, de otra manera, entonces, esta gente, se va a descubrir, el nacimiento del Nilo, y van a estar realmente cerca, y van a, porque, hay unos que van a descubrir un lago, y lo van nombrando, ¿no?, el lago Alberto, el lago Victoria, el lago Tangañica, Spex lo va a llamar, el lago Victoria, y Spex va a llegar, hasta el lago Victoria, y hasta la afluente del río Cajera, pero, hay un momento, en que ya, encuentran un lago, que es el origen del Nilo, y se van a devolver, ante la sociedad real, ante la Royal Geographic Society, a comunicar el hallazgo, y en el camino de regreso, Burton se enferma, se enferma gravemente, razón por la cual, tiene que quedarse 15 días más, en un puerto árabe, y al quedarse 15 días más, en un puerto árabe, Spex va a llegar, y le dice, no vaya a contar nada, hasta que yo no llegue, porque esto lo vamos a contar los dos, porque Burton es el jefe de la expedición, y Spex llega, y no se aguanta las ganas, y a diferencia de Lord Cafferden, y a diferencia de Howard Carter, que Lord Cafferden le dijo, espéreme, un mes, hasta que yo llegue allá, y usted va a decir, para abrir la tumba, de Tutankamón, a diferencia de este pacto de lealtad, Spex, no solamente revela los hallazgos, sino que se atribuye todo el crédito a él, y Burton queda, desplazado de su propia expedición, cuando el hallazgo es de los dos, cuando Burton se recupera, y se entera que este tipo, lo traicionó, en lo que había sido una aventura, que les valía la vida, se pone furioso, y empieza a exigirle que lo pruebe, ¡pruébelo! ¡pruebe! Usted vio las orillas de un lago, ¿eso qué quiere decir? ¿Cómo puede probar usted, que ahí realmente nace el Nilo? Entonces le arma un debate, que pone en tela de juicio, el argumento rotundo, de que ahí vaya a nacer el Nilo, y esto se va a volver, una enemistad mortal, hasta el día en que va a haber, un debate de careo, entre Burton y Spex, para saber la verdad, del nacimiento del Nilo, y cuándo lo vayan a hacer, en el momento en que el mundo salga del asombro, del descubrimiento de estos dos, el día anterior Spex, tiene un accidente de cacería, se dispara, a sí mismo en un accidente, y se muere, y entonces no va a haber debate, y entonces no supimos, entonces Burton queda, pues gana por W, porque el otro man se mata, y no, entonces nunca puede probar, porque sin el otro vivo, Burton tampoco, así como Spex, no lo puede probar solo, Burton tampoco, y empiezan a generarse, todos estos misterios, y estas historias de pasiones, y de naturalezas humanas, que mueve, esta búsqueda incesante, del nacimiento del Nilo. ¡Muchas gente! Estuvo detrás de esto antes también, porque había pasado Baker, y había denominado el lago Alberto, lo encontraron con Baker, Samuel y Florence Baker, lo pusieron por allá, dentro de la pieza de rompecabezas del Nilo, había pasado John Thompson, y había denominado el lago Tangañica, cada uno de estos personajes, tiene su propia historia, y lo de Burton y Spex queda ahí. Entonces después, va a haber otro personaje, que empieza es por abajo, por las tierras del sur de África, y empieza, va entrando es por Sudáfrica, y va subiendo, 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 a buscar lo mismo, por el otro lado. Este personaje se llama, el doctor Livingstone, y el doctor Livingstone, es un personaje, David Livingstone, también escocese, David Livingstone, a diferencia de los demás, es un personaje profundamente humanista, profundamente humano, sensible, él es un misionero, y él es un hombre, además muy minucioso, en todas sus investigaciones, y la minucia con la cual, él va a retratar, a escribir, a pintar, es un documento valiosísimo, de todo lo que significó, esta investigación, él, en aquel momento, sentía, el horror, de la esclavitud, que veía en toda la zona, tanto árabe, como europea, porque todo eso, es una zona de comercio árabe también, y cuestionaba eso, desde el punto de vista humano, cuando todavía, no se estaba cuestionando, cuando todavía, era un parte, de un sistema, de creencias, este personaje, va en sus investigaciones, también buscando, pero un día, desaparece, desaparece, y nadie lo vuelve a ver, y nadie, vuelve a saber de él, entonces, un periódico, empieza a buscar, una recompensa, para el que encuentre, al doctor Livingstone, y va a ver un personaje, que, que va a ser, Stanley, Morton Stanley, Stanley es, a diferencia del doctor Livingstone, que es un alma grande, Stanley si es un aventurero, tal cual, y él le ofrece, a todo el mundo, la historia y todo, y se va, con una expedición, a buscar, el nacimiento, y buscar fundamentalmente, al doctor Livingstone, entonces, la famosa historia, que siempre se cuenta, es que después, de una larga travesía, una larga travesía, con el dolor de oído, con la visión borrosa, con la desintería, con la malaria, con toda la cantidad, de inconvenientes, de salud, además, más, porque África, en el siglo XIX, igual que Sudamérica, en el siglo XIX, pues, eran continentes, que ofrecían, una alta resistencia, a las travesías, porque estaban, sobre todo, pues, para los hombres blancos, eran una cosa, muy complicada, de manejar, porque no estaban, acostumbrados, a todos los retos, de su geografía, entonces, finalmente, lo va a encontrar, el doctor Livingstone, ya está malito, ya bastante malito, cuando lo encuentra, y es la famosa anécdota, era el único hombre blanco, el único hombre europeo, que había, en toda la zona, y no mira, y le dice, doctor Livingstone, supongo, entonces, era un dato, así como, de humorístico, teniendo en cuenta, pues, que no había, ninguna posibilidad, de que fuera nadie más, el doctor Livingstone, queda conmovido, queda maravillado, de ver que lo mandaron, a rescatar, y con las provisiones, que le va a llevar, Stanley, va a durar dos años más, en África, y él nunca abandonará África, África estará para siempre, en su corazón, él tiene dos, grandes amigos, con los cuales va a hacer la expedición, dos amigos africanos, que son Uma y Susie, que van a estar con él, en toda la travesía, cuando Livingstone, va a morir, lo que van a hacer ellos, es que le sacan las vísceras, Susa y Uma, le sacan las vísceras, el corazón, cuando ha muerto, ya después de muerto, entierran su corazón, debajo del árbol, en el suelo del África, y su cuerpo embalsamado, lo llevan 900 kilómetros, hasta San Sibar, para entregárselo, a los ingleses, a los británicos, y de ahí será llevado, a la abadía de Westminster, donde está enterrado, y hay un monumento para él, en Edimburgo, absolutamente maravilloso, que es al doctor Livingstone, por todo su trabajo, por todo su, ellos tenían todas las notas intactas, habían guardado todos los documentos, que había hecho David Livingstone, y entregan todo, y eso que ellos entregan, es absolutamente definitivo, para conocer las historias, del nacimiento del Nilo, pues de ahí nos aparecen más cosas, ahí no siguen apareciendo problemas, porque en ese punto, ellos llegan también, hasta la afluente del Cajera, y cada vez alguien encuentra, una cosa diferente, entonces hay unos que encuentran, el lago Victoria, otros que encuentran, el lago Tangañica, otros que encuentran, el lago Alberto, otros que encuentran, el afluente del río Cajera, cada uno va encontrando, un pedazo, hay una ruta, que es la de Bruce, que es la del 70, la de 1700, la de Burton y Spex, que es en 1857, a 1858, la de Spex, cuando denomina el lago Victoria, que en esa época, todo le ponían así, en 1858, Spex y Grant, la de Baker, la de Thompson, todo el mundo va a hacer esa vuelta, y todo el mundo encuentra, un lago distinto, entonces nadie logra entender, por qué, de dónde nace el Nilo, ese dilema, solo se va, ahí además se encuentran, las montañas de la luna, que son los montes de Robensari, esos montes que habían visto, gigantescos, los misioneros alemanes, que habían ido allá a cristianizar, en ese momento, todo parece un gran rompecabezas, y solo hasta cuando llegue la aviación, en el siglo XX, se va a poder entender el dilema, y el dilema de la aviación, va a ser, que eso es un complejo hídrico, de donde nace el Nilo, haga de cuenta, como la estrella fluvial de Colombia, que es donde nacen todos los grandes ríos, que recorren el territorio, y que están todos ahí, en un punto específico, donde se dispersan, y atraviesan toda Colombia, esto es algo así, es un sistema hídrico gigantesco, que solamente se puede conocer, desde el aire, y que efectivamente nace, como dice Ptolomeo, en las montañas de la luna, efectivamente, o sea, la idea así era clara, lo que no sabían era dónde era, entonces, esto lo podríamos situar, entre Uganda, entre Congo, que queda el lago Alberto, el lago Victoria, entre Ruanda, entre Burundi, entre Tanzania, o sea, en todos, y en Kenia, donde están las montañas de la luna, o sea, donde están, en la actualidad, esos países, ahí nace el Nilo, y en 1952, ya cuando la aviación, pusieron un monumento, frente a las montañas de la luna, en la Rubenswab, donde dicen, ahí nace el Nilo, entonces, es un complejo gigantesco, que van a ser a la altura, de estos países, esto es África, ya muy interior, o sea, África muy profunda, entonces, mire, estamos hablando de una cosa, que nace en Uganda, en Tanzania, y que de ahí, se proyecta, derechito, 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 atravesando todos esos países, atraviesa todo el Sudán, en Hartún, se une con el otro Nilo, con el Nilo azul, que es el que viene, de Etiopía, y cuando se juntan en Hartún, siguen, para ir a desembocar, en el Gran Delta, sobre el Mediterráneo, y ese Nilo, va a, 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 fundamentar, toda la civilización egipcia, y la civilización de los pueblos, que están allá, y todo el tema del imperio, los ríos, en África, son, determinantes, de culturas, y civilizaciones, el Nilo, el Níger, el Congo, el Zambesi, son ríos, que determinan, todas las civilizaciones, y el descubrimiento, de la historia, de cada uno, de esos ríos, y cuando decimos descubrimiento, decimos cuando los europeos, entienden de dónde salió eso, porque los ríos, todos tienen un origen sagrado, y los pueblos, que han vivido alrededor de ellos, saben dónde están, es cuando los europeos, puedan entrar a verificar, de acuerdo con su conteo del mundo, dónde quedan, y dónde nacen, ya, digamos, cuando, cuando la geografía, como ciencia, empieza a registrar, los nombres, y los lugares de la tierra, entonces, alrededor, de cada uno, de estos ríos, hay epopeyas, hay historias, así de fuertes, que veremos, en su momento, porque también, la historia, después, Stanley, después, más adelante, va a ser, toda la travesía, por el río Congo, también, y va a encontrar, el gran Congo, y se lo va a ofrecer, a un montón, de conquistadores, de colonizadores, y nadie le va a parar, bolas, no le van a parar, los ingleses, no le van a parar, bolas, los norteamericanos, el único, que le va a parar, bolas, en el futuro, es Leopoldo, de Bélgica, que va a convertir, este futuro Congo, en una especie, de finca privada, después, cuando se hagan, los repartos infames, de lo que estos territorios, fueron, desde tiempos, inmemoriales, y desde tiempos, ancestrales, entonces, con esto, empiezamos, una cantidad de historias, que todas provienen, de Etiopía, porque Etiopía, es el origen, de la gran exploración, del Nilo, hasta cuando descubren, que ese es un solo brazo, y después, viene el gran Nilo Blanco, que va a llevar, a todo el delirio, geográfico, que va a llegar, a que la gente, entre en un estado, de frenesí, atraviese los peligros, más grandes, los aventureros, más, avesados, en las expediciones, más peligrosas, para encontrar, una quimera geográfica, que era, el nacimiento del Nilo. Estas expediciones, del nacimiento del Nilo, y las grandes expediciones, por el Níger, que también la vamos a ver, porque eso es absolutamente, importante, y la expedición, por el Congo, son las que van a crear, un imaginario, de una África salvaje, que se encuentra, en un estado, no apto, para los europeos, porque África, en el siglo XIX, era como, la luna, en el siglo XX, y llegar hasta allá, en aquella época, para los hombres europeos, era como llegar, para los astronautas, del planeta Tierra, hasta el Apolo, en el siglo XX, de una África, detenida en el tiempo, como si, las cosas, que vieron Burton, Spex, Stanley, y Livingstone, se hubieran quedado, detenidas de esa manera, y el mundo, no hubiera avanzado, y África, no hubiera avanzado, a lo largo de la serie, vamos a ver, muchísimos de los estereotipos, que se, hacen sobre África, y que la, la hacen sentir, tan ajena, a la realidad, de nuestro mundo, como hoy día es, una de ellas, son estas expediciones, que le dan, un carácter salvaje, y detenido en el tiempo, como si, no hubiera pasado, nunca, un minuto allá, como si allá, no hubieran llegado, las otras historias, la civilización, un montón de cosas más, y eso hace, que, siempre se le vea, remota, ajena, distante, y no un continente, que como todos los demás, del planeta, evoluciona, muta, cambia, y tiene, toda clase de ciclos históricos, porque, ellos crean, un imaginario, como si a nosotros, nos vieran, todavía, con la, con el estado, del siglo XIX, y no con los 200 años, que llevamos creando, también, ciudades, y, o sea, esta es una geografía, muy diferente, a la que se encontraba, en el siglo XIX, la africana también, es muy diferente, a la que se encontraba, en el siglo XIX, esto, para contar, uno, de los grandes ríos, del África, y como sería visto, por el mundo, a partir, del descubrimiento, de la exploración, del río, del Nilo Azul, y de las historias de Etiopía, Etiopía, como hemos visto, es otra fuente de civilización, pero, quedan más reinos, quedan más reinos, para explorar, quedan los reinos, de Benin, Carnebornó, Hausa, y el reino del Gran Zimbabue, estos cuatro reinos, son fuentes de civilización, muy poderosa, de la ancestral cultura africana, y de todo lo que ellos habían recorrido, en materia de conocimiento, cosmovisión, y teología, de un mundo complejo, antiguo, rico, que es el que ellos, han conocido, por miles de años, y generaciones, la historia, de estos grandes reinos, que es la que nos está ocupando, desde Songhai, desde Mali, desde Ghana, hasta Xium, pasando por los que vienen, Carnebornó, y el Gran Zimbabue, es lo que vamos a ver, en el siguiente programa, entonces, desde los espacios del café, del pastor de cabras, poeta, flautista, que al ver el comportamiento, de sus animales, nos da el descubrimiento, chévere, importante, y definitivo, que nos moldea nuestra identidad, el café, desde los espacios, de esta etiopía cristiana, semita, rastafariana, del delirio del Nilo, del Nilo Azul, del punto de encuentro, y de todos aquellos seres alucinados, que intentaron encontrar, una quimera geográfica, que salía, de este punto extraño, del Nilo Azul, en la tierra, de los pueblos mezclados, donde semitas, y africanos, se encuentran, en el centro, del cuerno de África, para generar, una inmensa, y asombrosa civilización, en la narración de Ana Uribe, en la producción, Yesi Rodríguez, y para ustedes, feliz fin de semana.